Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó Y te fagué, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo de nuevo Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacan de las malas Lachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo de nuevo Tú te vuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacan de las malas Rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Oh, 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 oh Ah, 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 ah De nuevo tú, me vuelas en mis huellos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres Maldita soledad Quererte es lo que amas Robaste mi corazón y estoy mal No te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz Cuando dices adiós y me cuesta aceptar Porque quiero tenerte para mí Ha dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar Si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Es algo en mi interior No debo negármelo Es un desastre Es un desastre Es un desastre, lo ves Te lo dije una vez Que podría morir Siento pena por mi corazón Corazón Si me dices adiós y me cuesta aceptar No, porque quiero tenerte para mí No, porque quiero tenerte para mí No, porque quiero estar en su lugar No, porque quiero tenerte para mí Ha dejado un espacio dentro de mí Ha dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar Si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar La vida pasa, el tiempo vuela La distancia no se acorta Al contrario, me envenena Y me parte el corazón Me parte el corazón Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan Y me clavan por la espalda Tantas dudas Tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó Aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió Entre nosotros? ¿Quién te llenó De primaveras Esos ojos Que no me saben mentir Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién Arranca esa maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó Aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió Entre nosotros? ¿Quién se metió ¿Quién se metió ¿Quién se metió Dios? ¿Quién se metió Que no me sabe Que no me sabe Que no me sabe Que no me puedo mentir Que no me puedo mentir Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién Arranca esa maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Mira en mis ojos Y verás Que nada te oculta Soy como tú es Tómame Quisiera poder Poderte Lograr Dime Que Sientes mi calor Y nada Quiero Más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti No hay amor Como tú Y otra que Te ame así No hay lugar Si tú no estás Si tú no estás Donde quisiera Estar 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 O Dime Dime que tú Sientes mi calor Nada Nada Quiero Más que tu amor Más que tu amor Lo hago de tu amor Lo hago por ti Gracias por ver el video